Hola amigos, ¿qué tal? En este videotutorial os enseñaré a hacer unos llaveros de letras con resina. ¡Comenzamos! Mirad, primeramente os voy a enseñar los materiales que vamos a necesitar. Un molde de silicona con letras y números que compré en Amazon. Bueno, realmente es un kit que me llegó con todo esto. Es bastante completo y es perfecto para crear nuestros propios llaveros para regalar o para emprender un negocio. Fijaos todos los tarritos que viene de glitter. 10 para ser exacta y con colores diferentes. Argollitas para colgar cualquier accesorio al llavero. Un punzón. Y si veis, los accesorios vienen de color dorado y plateado para poder elegir. A mí me gusta más el plateado. ¡Y a vosotros! Estos sobres los compré en Aliexpress. Cada paquetito costó como 1 o 2 euros, que venía siendo más o menos 2 o 3 dólares. Son bolitas con efecto burbuja. Aún no las he probado, a ver qué tal va. Y vamos a comenzar haciendo la mezcla de resina. Amigos, importante tener un peso. La resina que voy a utilizar es de la marca Resin Pro. Esto es un pack que trae siempre el componente A y el B. Y las medidas a mezclar en porcentajes son 100 del A y 60 del B. Yo voy a hacer para 3 llaveros, así que mezclaré 40 gramos del A y 24 del B. Si tenéis dudas con las medidas, me podéis dejar un comentario y os responderé encantada. Y ahora vamos a remover lentamente por 4 minutos, para que ambos componentes se mezclen bien. Pasado ese tiempo, voy a distribuir parte de la resina en estos dos cacharritos de silicona. Os voy a dejar todos los materiales en la cajita de información, para que podáis adquirirlos cómodamente. Además, nuestros amigos de Resin Pro nos dan un 10% de descuento para comprar en su tienda online. Solo tendréis que introducir el código PLANMEMUE. Os lo dejaré todo abajo. Estos pigmentos de color neón también son de la misma tienda de Resin Pro. Ellos están especializados en la resina, así que tienen numerosos artículos para poder trabajarla. Y ya con nuestro molde por delante, iremos rellenándolo con resina transparente y rosa en este caso. Las vertiremos al mismo tiempo. Y ahora cogeré las bolitas, excepto burbuja de color rosa, y pondré algunas en la parte transparente. Así. Bueno, lo divertido de trabajar la resina es que cada uno puede dejar volar su imaginación y decorar su gusto. Yo lo estoy haciendo de esta forma. Contadme qué os está pareciendo. Pero sin duda mi favorito es este. Ya lo veréis al final. Os recuerdo que tenéis más vídeos en el canal, trabajando esta misma resina de Resin Pro. Hemos hecho un USB para portar documentos, un llavero de Spotify que lo está petando en YouTube, hemos encapsulado una medusa... En fin, trabajos muy divertidos que sin duda tenéis que ver. Este es otro producto que podréis encontrar en Amazon. Se llama pan de oro y se ha puesto muy de moda en los últimos meses para trabajos artísticos. No os recomiendo cogerlo con los dedos, porque se queda pegado con mucha facilidad y para retirarlo ya tendríamos que usar agua y jabón. Así que para manipularlo, tomad un palito. Si sois nuevos o nuevas por aquí, aprovecho para invitaros a suscribiros y activar la campanita. Así veréis contenido creativo y original. Como veis, solo he puesto un poco de este pan de plata, en este caso, y he rellenado el molde con resina transparente. Ya han pasado 24 horas, de manera que vamos a desmoldar. Mirad, eso es lo que me había sobrado de resina. No me gusta tirar nada, así que la he aprovechado para hacer un osito de Harrybo. Cuando desmoldamos, los filos suelen cortar un poco, pero pasándoles una lima de uña, por ejemplo, solventamos este pequeño inconveniente. Mirad que bonito. Ahora vamos a desmoldar las letras de nuestros llaveros. Se desmolda muy bien y no se daña el molde de silicona. Como os decía, le pasamos la lima. Y ahora usaremos todo esto, que fue lo que os enseñé al comienzo del tutorial. Con el punzón haremos un agujero en esa parte. Y colocaremos esta enbrilla, alcayata redonda, gancho, no sé cómo lo llamaréis en vuestros países. Deciros que esto lo podemos hacer cuando la resina aún no ha llegado al punto final de secado. Es decir, debemos hacerlo al día siguiente. Si dejamos pasar más de 24 horas, ya estaría tan duro que tendríamos que taladrar con un taladro eléctrico. Y ya lo único que nos queda es ponerle alguna decoración. Yo le voy a poner una borla celeste. ¡Y listo! ¿Qué os ha parecido este vídeo? Dale like si os ha gustado. A mí me ha encantado el resultado y estos son solo ideas. Ya sabéis que vosotros lo podéis hacer a vuestro gusto. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Muack! 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 ¡Muack!